Bueno, comenzamos, chicos. Vamos a trabajar hoy una aplicación de las integrales. Vamos a usar métodos que estuvimos viendo. Y también vamos a utilizar, graficar una o más funciones. En general, la cuadrática, parábola, cúbica, recíproca, logarítmica, las usuales que hemos dado bastante en la parte de funciones, acá se retoma. Bueno, comparto el documento. Bien. Voy a agrandar un poquito. Bueno, ¿se ve bien ahí, chicos? Sí, sí, profe. Listo. Bien. Bueno. Esta clase, en esta clase vamos a aplicar la integral indefinida, los métodos que hemos dado, en el cálculo de áreas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros definimos, vamos a definir una integral definida, ¿qué es esto? Necesito una función positiva, ¿eh? Y continúa en cierto intervalo. Entonces, vamos a poder determinar el área del recinto de ordenadas. Esta expresión la puse así en amarillo porque muchas veces se pide así en los parciales y se desubican, ¿eh? Se llama el área del recinto de ordenadas al área en celeste, debajo de la curva, hasta el eje de ordenada hasta el eje de las abscisas, comprendida en cierto intervalo AB. ¿Cuál es la expresión? El área de este recinto que llamamos T o A es la integral definida entre A y B, que son los extremos de los intervalos, ¿no? En forma creciente, A siempre es menor que B, entre A y B de la función dada. Entonces, vamos a aplicar la regla de barro. ¿Qué pasa? Acá yo se los presento en general, pero después hay ejercicios de todo tipo, ¿eh? ¿Qué pasa? Si la función es continua, pero no es positiva, o sea, es negativa, ¿eh? Bien, como yo doy vuelta a todo ese recinto en color celeste entre la curva y el eje de abscisas, con un menos, anteponiéndole a la ley, ¿sí? Le cambio de signo a la ordenada, la hago positiva. Así que en realidad vamos a usar el área de este recinto de ordenadas, que no va a ser otra cosa más que el área planteada de la integral entre A y B de la G de X, ¿sí? Que en este caso es, acá hay un error de notación, ¿sí? Acá es F de X, ¿no? No es otra cosa más que el opuesto, ¿no? ¿Yo qué hice para cambiarle acá, hacerla positiva a la función? Le antepuse un menos. Entonces, este menos, por propiedades de la integral, sale fuera y calculo. Ojo con esto, cuando aplican barro, les digo, se equivocan porque le dejan el menos al primer término. Entonces, acá, cuando calculemos, en general vamos a poner un corchete, ¿no? Después del signo menos. Bien. También podemos decir, ¿sí? Si F de X cambia el signo, el número finito de veces en este intervalo, que vamos a buscar las intersecciones con el eje X y se aplican las intersecciones con las definiciones anteriores. Eso lo vamos a ver en ejercicios. Esto es muy teórico. Abajo vamos a resolver y va a quedar muy bien claro. ¿Qué pasa si yo tengo el recinto comprendido entre 2 gráficos? ¿Eh? ¿Qué pasa con esto? Y muy sencillo. El área la vamos a obtener como la integral entre A y B de la resta. ¿Cómo? ¿En qué orden? De la función superior menos la función inferior. ¿Sí? Y A y B en este caso son los puntos de intersección de las 2 curvas. Bien. Entonces, vamos a repasar los casos. Cuando la función es totalmente positiva, cuando la función es negativa se antepone menos. Cuando tengo 2 curvas, busco A y B, que son los puntos de intersección de las 2 curvas. ¿Sí? Esto todo se aclara con ejercicios. Así que vamos a ver ejercicios. Supónganse que a mí me da buscar el área comprendida por la función x cuadrado, la parábola, la función base, entre menos 2 y 2. Aquí se ve la utilización y la importancia de la paridad. Porque ustedes saben que x cuadrado es simétrica respecto del eje de las ordenadas. Entonces, en este caso, es lo mismo que yo calcule el área entre 0 y 2 y la multiplique 2 veces, ¿ve? La integral entre menos 2 y 2 de la función dada es lo mismo que el duplo de la integral entre 0 y 2. Para la función par, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Integro x cuadrado, sumo 1 y divido 3 y le aplico barro entre 2 y 0. Ojo que este 2 se aplica a cuando pongo la x valiendo 2 y la x valiendo 0, ¿no? Para todo. Ustedes lo que pueden hacer es repasar realizando los cálculos. Realizando los cálculos. Bien. Voy a grabar. Es muy sencillo esto, este tema. Vamos a ver otra función polinómica, x cuadrado dividido 2 en 1, 3. Bueno, acá no tengo ningún impedimento, ninguna cuestión rara de que la función es negativa. Tengo una sola función positiva. Calculo el recinto de ordenada. Siempre se marca así. Nosotros, como teníamos computadora, lo sombreamos al recinto. Usted lo debe rayar con una fibra, un color. Siempre tiene que estar indicado. Y una cosita que me olvidé de decir acá, U de A es unidades de área. Porque depende cómo yo tome esa unidad de área, ¿sí? Es que va a equivaler este 16 tercios en base a las unidades tomadas. Unidades de área. Como uno pone unidades de longitud o unidades de volumen. Bien, acá que planteo. Y la integral entre 1 y 3, de que a cuadrado sobre 2. Integro, me queda x cubo sobre 3 por el 2, dividido 6. Evaluada entre 3 y 1, la regla de barro. Bueno, x cubo evaluada en 3, 3 por 3, 9 por 3, 27, sexto. Menos 1 sexto, me queda 13 tercios unidades de área, simplificando el resultado final. Bueno, ¿qué pasa cuando me dan una impar? Claro, en la impar, ojo con esto, que si yo pongo la integral entre menos 1 y 1 como un resultado, es negativo. Acá tendría que pensar bien cómo plantear. Porque si yo tomo entre menos 1 y 0, la función es negativa. Así que le tendría que anteponer un menos. Y si yo tomo entre 0 y 1, que es positiva, no tengo ningún menos que anteponerle, pero lo tengo que multiplicar por 2. Pero esto porque yo fundamento y sé que x cubo es impar. O sea, que si yo estoy en un ejercicio en el parcial, hagan un tipo de aclaración de este tipo. ¿Cuál es la manera más corta, más sencilla? Tomo la parte positiva, ya que estos recintos son equivalentes, y digo, duplico el área entre 0 y 1 de x cubo. Entonces, elevo 1 y divido también por ese número obtenido. Evalúo en 1, menos, evaluo en 0 todos estos resultados, me da un medio de unidades de área. Miren, está sencilla esta parte porque hemos tomado lo principal, ya que el parcial se acerca al de práctica, ¿no? ¿Cierto? Hay que revisar cómo gráficar. Acá tenemos en el ejemplo E, ¿qué tenemos? Tenemos la cuadrática negativa, o sea, con concavidad hacia abajo, y subida 1. Bueno, si ustedes dibujan mal, van a visualizar mal el área y les va a dar mal el resultado. Así que por más que sean funciones sencillas, repasen todo eso. Bien. ¿Cómo lo evalúo? Entre 1 y 2, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Es negativa esta parte. Así que antes pongo un menos. Ojo con esto, a ver lo que yo les decía. Cuando yo integro, me queda x cuadrado menos x cubo sobre 3. Todo eso en 3 paréntesis. Porque este menos después va a cambiar el signo del resultado. Así que yo dejaría el menos hasta el final. Evaluaría en 2, las 2, menos, evalúo en 1 y luego le cambio el resultado, al resultado final. Bien. Acá también vamos a poner calcular, ¿eh? Repasar para calcular. Repasar para calcular. Bien. Entonces, hasta aquí hemos dado como un tipo de función, ¿eh? Ahora entramos en las trigonómicas. Fíjense que tienen que repasar las gráficas de seno y coseno y tangente. O sea, las básicas yo diría. Seno, coseno, tangente. Porque la tangente la solucionamos con una sustitución. Así que es posible que a ustedes le tomen el parcial, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la función seno. La función seno. Y me piden 0,2. Es periódica. Así que acá, cuando una función cumple la periodicidad, a mí me conviene tomar los extremos que marquen una parte positiva de la función. Entonces, yo digo, bien. Acá lo planteó mirando las 2 partes. Y después hizo lo que yo les digo multiplicando. Si yo tengo que calcular entre 0 y 2 pi, tengo que ver que entre 0 y pi es positiva. Entonces, va la integral entre 0 y pi del seno de x, diferencial de x. Menos. Menos porque las ordenadas son negativas. La integral entre pi y 2 pi del seno de x. Pero, claro, a mí me conviene tomar entre 0 y pi y multiplicarla por 2. ¿Por qué? ¿En qué me fundamento yo? Me fundamento en la periodicidad. Para poder calcular, duplicando. Para poder calcular el área, duplicando. Así se van a dar cuenta cuando yo hago, cuando miran acá los resultados. Bueno. Podrían ustedes, si no está, hacer algún ejercicio con coseta, seno, por ejemplo. Lo voy a poner acá, así se acuerdan. Podrían repasar, podrían repasar calculando, calculando el coseno. Bueno. Entonces, el ejercicio K, el ejercicio K me da la recíproca. Otra función a repasar, ¿ven? Son las básicas, las funciones que nosotros deseamos las funciones madre, ¿no es cierto? Para poder calcular área. Bueno, no tiene complicación. Porque no toma nada de discontinuidad. Eso lo vamos a ver después del parcial con un tema que se llama impropia. Así que acá calculamos entre 1 y 4, pero ojo, que la, para integrar 1 sobre X, cuidado, porque es el logaritmo del valor absoluto. Acuérdense. Evalúo, el logaritmo de 1 es 0, así que me queda expresado. Y acá hay que dejar el resultado así. Dejar el resultado expresado así. Y, ¿por qué? Porque es irracional. Porque es irracional. Bien. Vamos a ver. Creo que hay poquito de esto, pero lo empezamos hoy. ¿Qué pasa cuando yo tengo 2 gráficas? Y yo tendría que analizar muy bien en qué valores se intersectan o, en este caso, me marca el recinto entre 3 y 5. Entonces, fíjense, me da, para que calcule el área de todo lo celeste. Pero para calcular el área de todo lo celeste, yo voy a tener que sumar 2 zonas. Tengo F que está superior acá, perdón, G que está superior acá y F que está inferior, ¿sí? Pero después F está superior y el recinto se marca con el eje de abscisas. Así que la recomendación acá, la recomendación es mirar bien las gráficas, o sea, quién está superior, quién está inferior, hasta dónde está marcado para no cometer ningún tipo de errores. ¿Cómo plantea acá? Esperen que voy a guardar, bajo un poquito. Bien. Ahí se ve. El área entre 3 y 5. Si yo tomo como la superior G de X y la inferior F, que es la parte que está acá, más, le sumo la otra parte. Que la otra parte tiene, es un recinto de ordenados entre una curva F y el eje de abscisas. Así que es directamente el recinto de ordenadas bajo la curva, que ya sabemos qué es, entre 5 y 6, empiezan 5, terminan 6, pero es de la curva F de X. Nada más. Y acá lo dejamos expresado porque las leyes no están expresadas en función de X, ¿no? A ver si hay algún ejemplo. No. Esto está acá porque el viernes van a seguir con el planteo de áreas entre 2 funciones. Ahora me voy a la pantalla. Bueno. Cortita la clase. ¿Quieren que revise, repase alguna solución dada? ¿Qué? 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 Por mí no, profe. ¿No? ¿Está bien? Son sencillas las que hemos puesto, ¿eh? Yo lo que les pido es que ustedes se pongan a graficar, que los rehagan. Que los rehagan porque así como está todo prolijito, todo terminadito, y saben dónde tienen más errores? En 2 cosas, a los parciales. La gráfica, que no señalan el recinto y que calculan, se apuran y calculan más la regla de barro con esos menos. Así que pónganse a rehacer estos o hacen alguno más de la práctica que sea sencillito porque hemos elegido lo más sencillo. ¿Eh? Bueno. Bueno, si no tienen duditas, terminamos la clase. Tienen mañana, perdón, dije el viernes. Tienen mañana con Hernán, que va a seguir con área entre 2 curvas. Y esta noche o mañana tempranito les mando la grabación y el documento. ¿Eh? ¿Estamos? Perfecto, profe. Gracias. ¿Está bien, entonces? Listo. Barro, barro. Chau, chau. Barro, barro.